Música Estamos aquí desde el centro de Dubai, Bani, las dunas Nos encontramos la gente de Franjul TV Show, Fogón Fogón Y tenemos un personaje histórico Arcángel La Maravilla con ustedes Dímelo Austin El mejor doble de La Maravilla es la plataforma del encanto Franjul TV Show Muchísimas gracias Señores, estamos aquí desde el desierto, señores Haciéndole una entrevista a Austin Austin, tus orígenes del personaje Austin ¿De dónde son tus orígenes? ¿Cómo tú te influyes en el personaje de Arcángel La Maravilla? Verdenme la... Hace tiempo atrás Las personas me clasificaron Me apodaron Me apodaron el nombre de Arcángel Un apodo ya en los sectores Por eso es que yo realmente no como cuento con mi gente de los parios Con la gente de los caceríos Que fue lo que eligieron este personaje Arcángel Y ahí se me entronó Fue algo que yo lo estudié No es que yo planeé ser este personaje Gracias por la aprobación que me han brindado ¿Crees que este personaje vino desde lo alto? ¿Dios te lo brindó? Realmente todos tenemos... Todos tienen talentos y dones Pero estamos en explotarlo Yo le doy gracias a Dios por todo Gracias al Señor que me dio la... La habilidad de desenvolverme Interpretando este gran personaje Que realmente es una leyenda Empresario rico Y me siento muy orgulloso de interpretar al gran artista ¿Cómo te sientes cuando la gente te afronta Y te dice que Anuel AA es mejor que tú? Yo pienso que eso es marketing Es imposible Arcángel es una leyenda Que tiene la facilidad de montarse En cualquier tipo de género Con cualquier música Arcángel es una leyenda Y esa tiradera si le tiró a Anuel Anuel que lo celebre Y blan puta Que la leyenda te tiró Vimos que Anuel reposteó un post que subiste Sí Quería irse viral conmigo Haciéndole fronteo a Arcángel Ya cosas, asuntos personales Que tienen entre ellos Que no me incumbe Pero Ya tocó mi contenido Para irse viral ¿Te quieres ir viral conmigo? Mamame el bicho papi Puñeta El doble tuyo El doble de Anuel Me tiene que mamar el bicho Fui yo que lo hice Yo soy la leyenda De entre todos los dobles El alba también me tiene que mamar el bicho Daddy Yankee yo lo hice doble Porque él era usurpador de identidad papi Por eso fue demandado Aparezco yo como doble el primero La leyenda Soy el primer doble Y lo hice doble a todos ellos Vemos que de los dobles La gloria de Dios El que lleva mejor manejo Eres tú Yo realmente estoy más desarrollado En todo lo que es Para desenvolverme en toda la área Como interpretando a este personaje Anda Caminando Con la violenta O piquete Caprón Como yo me muevo Hablo Lo que sea Soy el que esté El más completo De todo Yo diría Y Si tengo que restarlo a todos Lo reto a todos Si te quieren ir a tiradera Nos vamos a la tiradera Tú me puedes dar una frase Una frase de Arcángel Mírame Tú sacas cara Por todos esos cabrones Mañana esos cabrones Van a ser grandes Y ninguno saca cara por ti Capaz Me dio para los dobles Y huele a gran puta Puñeta Oye Vemos en las redes sociales Que últimamente ¿Qué está pasando? Que no está yendo Donde a los Fokers Capricornio Lubinicor Porán Hay veces que hay Plataformas Que ya sé Lo que me van a preguntar Aunque tenga la respuesta Porque vengo del futuro Yo soy un androide Pero entonces Hay cosas que la van a querer usar Para hacer un contenido Involucrando cosas personales Y hacer lo que me van a hablar Papi A mí me interesa simplemente Que aquel tema que se fue viral Que quienes se mantenieron siendo duros Aquel que nunca abrazó la arrogancia Que nunca se olvidó de la humildad Que lo llevó a la fama Porque el que se olvida de esa humildad Deja de gustar lo gusta menos ¿Cómo es tu relación con Bad Bunny El conejo malo? Estatua Me siento orgulloso también Del trabajo que ha hecho mi artista Con este gran artista Que ya es una leyenda Bad Bunny Bad Bunny Hay que dársela Y todos esos cabrones También tienen que mamar El bicho a Bad Bunny también Un saludo Amor y respeto a Bad Bunny Tengo un doble de Bad Bunny También al carete Tengo otro doble Más completo Otro doble Más completo Que lo hice yo mismito Tengo a un Mozart La Para Hecho por mí Tengo a un Alfa Hecho por mí también Yo tengo un doble Del mismo a los Fokker También Hecho por mí Vamos a suplantarlo a todos La revolución de los dobles Ya empezó Aquí en Fran Un TV show Va a empezar el fuego del internet Ven a saciarte de agua En un desierto papi Que nosotros somos La llave de agua No te copies papi Buenas noches Buenas tardes Buenas días Pranjo TV show Con la pampara prendida Pranjo ¡Suscríbete a nuestro canal! 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 Gracias.